El motivo de esta rueda de prensa es para decirles que Zapotlán es testigo que día a día se cristaliza el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón. Proyecto que nos permitirá posicionar de nuevo a Zapotlán como un municipio rico en arte y cultura. Un proyecto que será finalizado después de cuatro décadas de ser un sueño que plasmará el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Debemos informarles que el Centro para la Cultura y las Artes contará con salas para albergar talleres de arte que impulsarán el desarrollo artístico de nuestros niños, jóvenes y adultos. Contará con una gran esplanada en la que se podrán realizar eventos al aire libre y próximamente con un auditorio en el que podrán realizarse eventos culturales y artísticos. El Gobierno Municipal de la Cuna de Grandes Artistas hoy le entrega a su población un proyecto que coincide con la visión que nuestros grandes hombres han tenido en nuestra tierra. Un lugar en donde la cultura y las artes sean no solo un pasatiempo para los zapotlenses, sino una gran oportunidad para formar profesionistas destacados. Pero lo que sí ratifico es mi compromiso a buscar en cómo generamos los recursos de la mano de la Secretaría de Cultura y evidentemente de quien es el Ejecutivo del Estado, el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval. Bueno, yo sí opino que un proyecto de este tipo no puede ser cambiado. En primer lugar, el proyecto en sí es un proyecto de autor. Es de Pedro Ramírez Vázquez, no hay manera de cambiarlo ni de darle otra vocación. Para eso fue hecho. Ahora, sí que hay que hacer esfuerzos para seguirle trabajando. Sí le hace falta todavía mucha inversión porque ahorita estamos recibiendo la primera parte, pero hay que hacer la segunda parte. Pero de eso nos encargamos. Nosotros sí vamos a estar ahí, seguimos adelante y sabemos que contamos con nuestros diputados federales y además estamos seguras, pero seguras, porque yo lo he visto en todos los municipios. Cuando hay grandes proyectos culturales, las administraciones salientes y entrantes, así sean de partidos totalmente diferentes, siguen con el proyecto. Entonces, si es algo, no puedes volver atrás en algo así. Y comentarles que el proyecto tiene una inversión ya estructurada de 18 millones de pesos para darle su terminación. Aproximadamente 13 que se van en lo que es el auditorio porque se ha inclinado por hacerlo para más capacidad y el resto sería para terminar lo que viene siendo el área del vestíbulo, el revestimiento y los terminados. Entonces, estaríamos hablando que quizás si lo sacáramos en dos etapas, de acuerdo más o menos a lo que, a las cantidades de efectivo que de alguna manera hemos recibido de las transferencias del EF y de la Secretaría de Cultura, hablaríamos que quizás estaría terminado a 2017, considerando que esos flujos de efectivo fueran en ese contexto, de dividirlo en dos etapas más para su inversión y terminación. Funcionarios del Gobierno Municipal, medios de comunicación, sean todos los miembros. Funcionarios del Gobierno Municipal, medios de comunicación, sean todos los miembros. Funcionarios del Gobierno Municipal, medios de comunicación, sean todos los miembros. Funcionarios del Gobierno Municipal, Informal de Planética de Cultura, arecivil en los municipios.